Hola, yo soy Dulce, ella es Candi, y este es el mundo del revés. El primer debate fue dominado por la mujer. El primer debate entre los aspirantes a la presidencia de México, celebrado el pasado 6 de mayo, fue dominado por la mujer, y su nombre es Julia Orellenda. Aurelifi será conocido como el Instituto Federal del Ebecán. Con motivo del debate de los candidatos a la presidencia, este es un episodio especial, donde les daremos los 10 puntos más importantes del debate según Dulce y Candi. Comenzamos con el número 1. Cuadri y el Internet. Internet y banda ancha deben de ser el derecho humano del siglo XXI. Internet y banda ancha son el fundamento del desarrollo del país. Internet y banda ancha deben de ser objeto de una política pública de Internet, de banda ancha e Internet, de las nuevas tecnologías de la información. México no tiene política en Internet y banda ancha. Que tenga una política para desarrollar en México Internet y banda ancha. Por eso he propuesto que banda ancha e Internet se consideren, inclusive modificando la constitución, banda ancha e Internet como el nuevo derecho humano, derecho social del siglo XXI. Claro, porque hace falta más gente diciendo pendejadas en Facebook o en YouTube, subiendo videos estúpidos. Punto número 2. López Obrador revive a los muertos. Invoco a Morelos que decía que se modere la indigencia y la opulencia. El regreso del PRI a la presidencia sería como el retorno de Santana. Punto número 3. Josefina no puede terminar un enunciado. Con esta reforma laboral, 400 mil empleos formales tendríamos mayor creación de empleos de que han endudado e hipotecado la extorsión para el Consejo Nacional como la que debiese tener México para quienes viven dentro de nuestro país. Punto número 4. Peña Nieto tiene problemas con el tiempo. Parece insuficiente el tiempo del que dispongo para realmente poder responder y ante la falta de tiempo. Por eso, en este debate, no obstante la limitación de tiempo, sin duda faltará tiempo para poder responder a todos los señalamientos que pareciera marcaran este debate. Punto número 5. Vámonos a Brasil o a cualquier otro lado. La presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, tenemos que seguir el ejemplo de Petrobras, que sea tan buena como los carabineros de Chile. Y cuando otros países como Brasil, como Colombia, como Perú, como otros países lo han logrado, particularmente Corea del Sur, como ha ocurrido en otros países como Brasil, como Colombia, del gobierno de Brasil. A huevo. O sea, en Brasil sí juegan fútbol. Obvio, es un mejor país. Punto número 6. La pobreza de Peña Nieto. Y esa es justamente mi pobreza, mi propuesta central. Punto número 7. Cuadri contra las matemáticas. El 92% de todos los delitos no se persigue. Y el 98% quedan impunes. El 92% más el 98% es igual a 190%. Punto número 8. López Obrador contra Santana. Cuando digo que la televisión puede imponer al próximo presidente de México, es cosa de ver la historia. Santana. Y Santana no tuvo derecho de réplica. Punto número 9. Josefina contra el idioma español. Una víctima no puede ser una víctima más. Punto número 10. La escuelita. Y la quiero invitar, Josefina, para que personalmente usted y yo vayamos a verificar el cumplimiento de los 608 compromisos que hice en el Estado de México. Pero realmente eso es lo que no quiero para México. Alguien que pida que se le venga a revisar la tarea. Josefina, si no quiere usted revisar la tarea, no la califique. ¡Uuuu! Y por último, la mención honorífica del debate fue para... No nos dejemos apantallar. Nos pueden llevar al despeñadero. Un aplauso para los candidatos, por favor, que me hicieron el domingo menos aburrido, a pesar de que no me dijeron ni madres. Yo soy Dulce, ella es Candy y este fue El Debate. Amarillo. 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 Amarillo.